Bueno, hace tiempo, hace cosas de un par de semanas o así, os enseñaba en uno de los vídeos que había hecho una super compra en el corte inglés de cosas de ultimísimas rebajas para los peques, de ropita para vuelta al cole y demás, ¿no? Entonces, ahora que os hablaba del tema de economía y tal, pues digo, mira, voy hilando y os lo enseño para que veáis, por ejemplo, otra manera de ahorrar, ¿no? Yo me voy siempre sobre final de agosto, en el corte inglés tienen mogollón de rebajas y el corte inglés tiene fama de ser muy caro, pero luego te encuentras con auténticas gangas, incluso más económicas que en tiendas, como H&M, Primar, Leftys, en fin. Yo me traje este bolsón de ropa, que ahora os voy a enseñar todo, todo, por 101 euros. Y me dieron un vale de descuento, además, de 10 euros para gastar en siguientes compras, ¿no? Así que ya veis el ahorro y bueno, os lo tenía pendiente de enseñar, lo compré hace ya tela, pero es verdad que hasta ahora, pues no he estado grabando estas cosas y no lo he enseñado. Bueno, os voy a enseñar todas las cositas que compré. Mirad, esto ya lo han usado, lo tengo aquí planchadito, que lo planché ayer. Me cogí este par de pantalones que son súper chulos para Mateo y Nicolás. Se lo cogí en una tallita más holgada, una tallita más de la que vienen utilizando, con la idea de que también puedan utilizarlo el próximo verano. Ahora le quedan holgaditos, pero se lo pueden poner porque trae para ajustárselo de cintura y el año que viene pues ya le quedarán perfectos, ¿vale? Me traje la 7 para Nico y la 8 para Mateo. Y bueno, son unos pantalones cortos de estos multibolcillos de tela vaquerita. ¿Veis? Quedan monísimos puestos, se los han estado poniendo. Yo os digo, estuvimos yendo a la feria y se busieron, cuando hemos ido a cenas herenas también, que ya sabéis que vamos mucho por allí porque tenemos por allí familia. Y bueno, me han encantado. Estos estaban a 23,95 y los cogí por 5 euros cada uno. ¿Vale? Entonces pues ya veis el ahorro. Eso por ahí. Luego, de cara a este otoño, me he traído 3 chaquetas que son divinas, que no me pueden gustar más. Para los 3 mayores, porque para Lucas no había talla. Y Lucas se puede apañar, tengo para ponerle. Mirad qué bonitas son. Son unas chaquetitas impermeables, pero por dentro son así suaditas, de entretiempo, así de rellita. Traen, pues como veis aquí, su gorra, traen bolsillos, cremalleras y corchetes. Y también la manga, que me gusta que es aquí ajustadita, para que no entre fríos. Y bueno, esto para los fines de semana, cuando van con unos bateritos así un poco más arreglados y demás, pues me encantan, me encantan. Estas chaquetitas me encantan. Os voy a enseñar, la más pequeñita, que es la de Nico, que creo que se la vais a ver mejor en cámara. ¿Vale? Es súper bonita. Estas estaban a 45,99 y me las traje por 9,99 cada una. O sea, las 3 me habrían costado unos 135 euros en las 3 chaquetas y me traje las 3 por 30 euros. Entonces pues, ya veis también aquí, el súper ahorro. Estas para este tiempo que entran, es ideal. Ideal, ideal. Luego, para los dos medianos también, que necesitaban un vaquerito así más para los fines de semana, más arregladitos, más buenos, pues me traje este estilo slim, que estaba de 19,99, marca 7,69, pero al pasar por caja, el precio fue de 5,50 cada uno. O sea, de 20 euros a 5,50. Pues también me he cogido. Estos son, todo lo que estoy enseñando es la marca Kips del corte inglés. ¿Vale? No de hiperco, sino de la planta de arriba del corte inglés. Con esos vaqueros me gustó mucho para combinar estas sudaderas que son así, rollo felpita, más de entretiempo también, y así arregladitas. Mirad que monas. Por atrás también trae unas leclitas y una carita muy chula. Y estas estaban a 18 euros, 17,99, y me costaron 5 euros cada una. Bueno, por ahí, más cositas. Para los fines de semana que a ellos les gusta ir en chandas, que no vamos a hacer así ningún plan de más arregladito ni nada, pero me gusta que vayan con un chandas un poco más mono que los que se ponen más detrás ya para el cole, pues vi estos pantalones de chandas, estilo aventurero también multibolsillo, que me encantaron, no me pueden gustar más. Son súper bonitos, con su cordoncito así con las rayitas en marrón, me encantó. Y bueno, estos igual, estos estaban a 15,99, bueno, perdón, primer precio 19,99, después lo rebajaron a 15, luego a 9, y cuando pasé por caja me costaron 3,50 cada una, o sea, 3 euros con 50. Así que estos cogí de la talla que había, uno para Mateo y otro para Nicolás, porque para los otros dos de ese no había talla. ¿Vale? Luego, otro pantalón de chandas, en este tono azul para el cole, este de Mastralia para el cole, salen súper buenos los de la marca Kike, ya lo he comprado en otras ocasiones, salen súper buenos, súper resistentes, no me sé, se me agujerean en todo el curso. Este estaba, este era más económico, a 15,99 y también me costó 3,50. Luego cogí otro del mismo, pero en negro, porque en ese azul no había talla para Nicolás, así que le cogí uno a Nicolás en color negro. Y bueno, ¿qué más va? Pues así también los tengo variaditos. Y como el blanco, igual que el blanco, me cogí estos dos en marrón. Uno para, ah, se me cae, para Raúl, en talla 11,12. ¿Veis? Que es el mismo modelo que el blanco, con sus bolsillos y todo. Pues igual, de 20 euros, rebajado a 3,50. Y otro para este era que talla día. Talla 6 para Nico, porque es una talla 6 bastante amplia. Y le cogí la 6, además son bastante anchitos. Entonces, pues bueno, le quedaba perfecto. Y eso lo he probado todo. Porque por nada que lleve, se lo probé todo, que vaya que tenga que desfaliar. Y ya, por último, esto sí había talla para los 3 mayores. Me cogí este, en azul, liso. Con su bolsillito detrás. También con su cuerdecita. Que se me salió, estaban en 12,99 y me salió también en 3,50. O sea, todos los de chandita en 3,50. Así que bueno, pues fijaos la cantidad de ropa. Que os he enseñado. Todos estos de chandita. Las sudaderas. Los dos pantalones estos cortitos. Los dos vaqueros. Y las tres chaquetas. Todo por 101€. Más el valer de descuento de 10€. Y en este vídeo os traigo una súper novedad de Yepoda. Yepoda como siempre, innovando. Estos son los nuevos Refill de Yepoda. Recargas en formatos biodegradables para poder reutilizar nuestros botecitos de cristal una vez que los hayamos terminado. Tienen de casi todos sus productos disponibles estos paquetitos de recarga que además vienen con los mililitros exactos que caben en cada bote de cristal que tengáis por casa. Os va a salir más económico. Y bueno, esto es muy sencillo. Yo en mi caso tengo por aquí la recarga para el serum de Repair Ero, que es de mis favoritos. Y lo tengo ya, como veis, totalmente acabado. Y también me han mandado la de The Purify Ero. Como de este me queda también muy poquito, pues también me han mandado uno de este. También efecto anti-edad. Aquí para cortar, como veis, el simbolito de las tijeras, lo quitamos así con los deditos. No hace falta ni tijera, se quita fácilmente. Y bueno, por aquí tengo el bote que es muy importante que lo lavéis muy bien con agua y jabón, tanto el bote como la pipeta, para quitar todos los restos de productos que puedan quedar. Yo he utilizado, por si os sirve de referencia, esta escobilla pequeñita, que es la que tengo para las pajitas de cristal, que esta la podéis conseguir por Amazon. Bueno, ponemos por aquí el bote y esto pues con cuidadito le vamos a quitar, bueno que ya se lo he quitado para lavarlo, el taponcito que trae, más pequeñito, ese lo sacamos. Y ahora simplemente pues vamos a introducir el piquito dentro del bote. ¿Vale? Sujetamos que no se nos caiga y con los dedos vamos a ir bajando para que el producto vaya entrando sin problema. Mirad. ¿Veis? Vamos enrollando. Completamente relleno hasta bien arribita nuestro serum. Voy a aprovechar para aplicarme mi rutina de cuidado facial. Babel Dabel cuando no voy maquillada, como ahora que es el caso. Mousse, súper agradable. Tiene ácido salicílico y esto va a eliminar cualquier impureza y cualquier resto de base acuosa. La rayita que me encanta, buenísima, de Yepoda. La mojamos y lo retiro. Una rutina súper sencillita, que es súper importante la constancia para ver resultados. La rumita de Miss Hive, que sabéis que me encanta. Queda un toque de frescor instantáneo y también es hidratante. De hecho, los efectos duran 24 horas. Y ahora ya el siguiente paso, después del limpiador y la bruma, el serum. Así que vamos a aplicar Le Repair Ero, que esto es también muy sencillo. No tenemos excusas de que no tengo tiempo, porque ya os digo que esta rutina es muy básica. Y con tener nada, cinco minutitos, lo hacemos. La piel queda, mirad, qué bonita. Así como más iluminada. Tengo por ahí ya todos mis productos de Yepoda, como veis, que me súper encanta. Bueno, ya por último, hoy me voy a poner una cremita hidratante normal de día. Voy a terminar esta y de paso voy a aprovechar, porque mirad, de esta ya por ejemplo tendría que pedir recarga. Me queda muy poquita. Pero como Yepoda está en todo, pues para poder aprovechar, ya que si le doy ahora mismo aquí a la aplicadora, así nos sale. ¿Veis? Me da pena de no aprovechar el famoso culito que se le dice que queda abajo, ¿no? Pues bueno. Tenéis la posibilidad de adquirir también el nuevo The Scraper, que es una varita de metal. Y al final, con el simbolito de Yepoda, monísima, que trae por aquí una cucharita y por aquí, mirad, ¿veis? Como una pequeña flechita. Así que bueno, yo voy a usar la parte de la cucharita porque esta la metemos dentro del envase. Y mirad. También de ahorrar en nuestros productos para que veáis que Yepoda también quiere que aprovechemos sus productos al máximo. Make My Day Cream trae aceite de jojoba, efecto anti-edad. Y bueno, todos los ingredientes son veganos de todos los productos, que siempre me gusta recordarlos. Así que os animo a que los probéis, que hagáis vuestro pedido de la recarga, si tenéis botellitas vacías por casa o que se os están gastando para que os lleguen a tiempo. Yo recomiendo, pues eso, cuando veáis que va quedando ya poquita cantidad, pues hacer el pedido de la recarga y así pues nos aseguramos que llega a tiempo para cuando se esté terminando. Pues nada, ya sí, ya estoy lista. Ahora simplemente pues me aplicaré un poquito de base de la que os enseñé de Dewy Day, que es fabulosa. Para aplicar también mis barritas de Yepoda. Y tengo varias de las recargas que me encantan porque son unos tonos súper naturales. Son fenomenal porque ya sabéis que son barritas tres en uno, que me sirven tanto de colorete para labios. Y también me lo aplico un poquito en los párpados y te da el tonito de ese buena cara tan bonito que a todas nos encanta. Código de descuento, que ya sabéis que con mi código de descuento pues podéis adquirir todos los productos un 20% más económico. Espero que os haya gustado. Bueno, pues ya estamos a martes. Como hoy tiene el entrenamiento, él es mayor y los pequeños no. Y Raúl está trabajando de tarde esta semana. Pues me lo he dejado en el entrenamiento y como el día es más grande se ha quedado entrenando. Ese rato de media que los entreno y los he llevado yo al parque, a un parque que hay aquí muy guay y el que siempre se lo enseña de la colchoneta grande. Y bueno, se me han pasado bomba. Yo vengo reventada porque he pegado de todas las mañanas sin parar. Porque hoy he tenido que ir a la casa que os contaba que voy una vez en semana a hacer limpieza, pero hoy me tocaba limpieza a fondo de cocina. Y he ido para hacer el extra S, ¿no? Aparte del día normal que voy. Entonces me he venido corriendo. Recogí los del cole. O sea, salí al patio, a jugar, entraban, carreras para arriba, a abajo. No, parados, los tres chicos, me refiero. El mario ya no es otra cosa. Y claro, no me he descansado ni nada. Que ya a las cinco pues digo, venga, me he preparado un cafelito. Les he ido preparando meriendas y demás. He ido al mario en fútbol y me los he llevado al parque. Pues cuando he llegado aquí eran cerca de las ocho menos veinte, ocho menos cuartón. Y hoy quería yo hacerle tortilla de patata. Así que pues con la prisa corriendo porque ya se me echaba la hora. Ya estamos cogiendo horario de cole. Entonces me gusta que empiecen a cenar más temprano y acostarse temprano. Normalmente ya sabéis que yo en invierno me gusta sobre las ocho tenerlos cenando. Y sobre las nueve que estén ya todos acostados. Pero bueno, estos días pues estoy consiguiendo que cenen sobre las nueve. Y que se acosten sobre las diez menos cuartos, una cosa así. Entonces no está tan mal para llevar nada más que ese magnético de cola. Poco a poco se van haciendo. Porque yo prefiero que una vez que empieza el cola ya, hace el cambio. Antes lo he comprobado otra vez que no sirve para nada. Porque hasta que ellos no de verdad se cansan más en el cola y madrugan más y demás. Ellos naturalmente van cogiendo más el ritmo y acaban más cansados. Vamos a ir jugando ahora. Ustedes diréis que acaban más cansados. No paran. Ahí están. La que acaba más cansado y yo. En fin, he hecho dos tortillas. Bueno, voy a esperar a la segunda. He hecho esta primera con cinco huevos grandes XL y patatas. La he hecho tradicional. Patatitas fritas y le digo, anda, la voy a hacer. Me apetecía hacerla como de toda la vida. Y ahora voy a hacer otra. Porque yo para darle la vuelta prefiero hacer dos. Más pequeñita que una tan grande. Esta otra que lleva seis huevos. Lleva un huevo más. Y bueno, lo mismo ellos comen con esa. Tienen bastante con esa. Pero siempre me gusta hacer, aparte de para atrás. Y para mí que da un de la tarde. Para que sobre un poquito. Depende de esta más que sobre el france, ¿no? En total, 11 huevos. Así que bueno. Voy a ir cuajando esta. A ver. Esto lo voy a apagar ya. ¿Qué, Raúl? Y nada. Por pa... Nico. Voy a ir poniendo las dos sillas yo primero. Porque es que si no... Lucas está ya que se cae de sueño. Unico así. Lucas más pequeñito. Venga. A ver. Esto está muy alto. Vamos a salir. Vamos a salir. Mira, Lucas. Ahora la bolita. Vamos un poquito la tele. Venga. Vamos a tener. La tele. Nico. Se la comienza. Nico. Un momento, Raúl. Se la comienza. Nicolás. Vamos a poner la mesa. Ya te va a tener que estoy jugando conmigo. No, no me espero. Venga, toma. Lucas, vengan. ¡Venga, vengan! Ya. Por favor, estoy cansada. Venga, ¿eh? No puedo más. Venga. Toma, ve repartiendo los platos. Venga. Ve repartiendo los platitos. Quita ya el juego, que si no... Y coge que servilleta tú, ¿vale? Mateo. Venga, le pongo tú los gasos de agua. Porca. Tiene que hacerme la rutina de limpieza facial. Echale mis potines. Venga. Venga. Mami, no puedo. Lucas. ¿Eh? De patata, ¿eh? ¿Qué? De patata, ¿eh? ¿Vale? Venga, a ver. El ketchup. Aquí. Yo, 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 mi hermano, voy a... Venga, no, Nico, cuéntate tú. Mami, no, 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 no. Nico, estoy cansada. Por favor, hazme caso. ¿Qué? ¡Venga, mamá! ¿Qué? ¡Oh, oh! Nico, Nico, ¿te puedes sentar? ¡No, no, no, no! Ahora hay, Mateo. Bueno, nos vamos que voy a recorrer a mi mami que viene en el show. ¿Te puedes llevar algo? Y no. Y vamos a ir a merendar. No, no, la pelota no. Vamos a ir a merendar por ahí y vamos a mirar tiendetitas que tengo que comprar un par de regalitos para este fin de semana que tenemos cumples varios. Sí, claro. Y bueno, mirad, llevo mi colgantito este que os enseñé en el otro vídeo que os encantó de la firma esta de IFN. Llegó el ERI y que era de plata, contaba plata de ley con un bañito en oro. Y la verdad es que me encanta. Oye, unos vaqueritos, estos así anchitos por abajo con cinturón marrón y le va muy bien con los aretes en dorado. Y mi bolso que también os lo enseñé. Que me encanta. Que este os lo enseñé de uno de los últimos vídeos de Shane. Para que veáis que le doy utilidad a todo lo que os enseño. Y bueno, pues nada, me voy corriendo porque el tren ya estará llegando. Así que la recojo. Hemos quedado también con mi hermana y con mi sobra. Y ya pues echaremos la tarde juntos. Que Raúl está de turno de tarde y está a once y media así de la noche. Pues no, no llega. Un guisito muy sano que os quiero enseñar. Porque bueno, yo a veces cuando hago patatas con carne, las hago de esta manera para añadirle más verduras y demás. Hago un sofrito con cebolla, pimiento, ajo y tomate. Cuando está bien sofrito, lo trituro. ¿Vale? Aparto y dejo ahí en el aceitito de haber hecho el sofrito. En este caso es ternera, ¿vale? Pues pongo una bandeja de ternera troceada que se selle bien. Con un poquito de sal, pimienta y demás. Un chorrito de vino de cocina, dejo que evapore bien el alcohol. Y luego lo que hago es que le vuelco media bolsa de menestras de verduras de las congeladas. ¿Vale? La podéis poner directamente congelada. Media bolsa de menestras de verduras. Lleva de todo. Esta es la especial de Lidl que lleva. Por ahí veis hasta alcachofa. Alcachofa, coliflor, zanahoria, habas, judías verdes, guisantes. Lleva de todo. Y ya le pongo las patatas. Y le pongo un poquito de agua, lo justo para cubrir así. ¿Veis? Recibico de sal. Le pongo comino. Un poquito más de pimienta negra. Y cuando empiece a hervir, cierro la olla. Y le meto presión. Cuando empieza a sonar el pitorro, lo dejo unos 20 minutos. 20-25 minutos. Que se ponga la ternera bien tierna. Porque así es como los niños toman la ternera. Que ya os lo he contado más de una ocasión. Guisadas. A ellos en filetes no les gusta. Entonces, el truco de volcar y la media bolsa de menestras, pues hace que sea un guiso más completo en cuanto a verduritas y demás. Y así queda una vez terminado. Mirad que bueno. Que comida más rica y más sana. A mí me encanta, la verdad. Y los peques se la comen también súper bien. Yo acabo de llegar de Cafrés. Que es el súper que a veces voy que tengo aquí en el pueblo. Que está muy muy bien porque saca muchas ofertas. Sobre todo en productos de limpieza. Me hacía falta reponer detergente para la ropa. Y fijaos que súper oferta he cogido. Por si tenéis algún Cafrés cerca, que sepáis que tenéis. El detergente este de la antigua lavandera. Que a mí me gusta muchísimo. Esta es una edición especial que no he probado. ¿Vale? Lo pone aquí. Edición limitada. Efecto, limpieza profunda. Protege los tejidos. Esencia primaveral. Cada botella 110 lavados. O sea, fijaos lo grande que son. Y si cogías dos, te salía cada una a 4,99. O sea, tenemos 220 lavados por 10 euros. Vamos, me ha parecido súper ofertaza. Así que bueno, me gusta compartir estas cositas por aquí. Para que sepáis que si tenéis por casa Cafrés, que aprovechéis y le echéis un vistazo. También estaba el de Marsella. Pero bueno, yo he querido probar este. Y luego por aquí traigo más cositas que aproveché para hacer una mini comprita de cositas que tenía que reponer. Y he comprado unos plátanos de canaria. He comprado un bote de estos gigantes de ketchup. Que en el Cafré lo venden así de grandote. De 990 gramos. Casi un kilo. Que esto por familias numerosas pues va genial. He comprado un bote de tomate frito. Receta artesana. Para una pasta que quiero hacer hoy. Para los pequeños. Y he comprado, he ido principalmente a comprar pescaditos frescos, ¿vale? He comprado boquerones. Un kilo y algo de boquerones frescos. Que además están tiesos, tiesos. Me gusta ir los martes porque es cuando llega el pescado fresco. Entonces pues bueno, he comprado para esta noche para hacer unos boquerones. He comprado también unos higos. Para mí que se me habían antojado. Y más pescaditos he comprado salmón y pez espada. Ahora os lo enseño. Bueno, por aquí he comprado dos lomos de salmón. Y por aquí dos rodajas de pez espada. Hoy voy a hacer una pasta con verduritas y salmón para comer todo. Por aquí estoy cociendo el mix de verduritas congeladas que trae brocoli, zanahoria, coliflor y demás. Luego lo voy a rehogar en la sartén con un poco de ajito. Y haré el salmón a la plancha y lo desmenuzaré. Y todo eso lo mezclo con la pasta. Voy a hacer las herritas de pez espada. Eso para comer hoy. Y luego las rodajas de pez espada seguramente las guardé para Raúl y para mí porque los niños comieron hace poco. Y el pez espada ya sabéis que tiene alto contenido en mercurio y no es recomendable para niños pequeños. Entonces pues bueno, como lo ha comido hace poquito, a ellos les haré los boquerones que los tengo por aquí. Que además es pescado azul. Y siempre su pediatra me dice que es súper importante el consumo de pescado azul en niños. Por el tema de los ácidos grasos, omega 3 y demás. Así que esto es para esta noche, para ellos. Y ya está. Bueno, pues me voy a poner lío. Vamos, tengo poco tiempo, son las 1. Así que tengo que ir rapidita que los tengo que recoger del cole.